Sí señor, una de las cumbias sabrosas, que yo lo he dicho, luego no tengo con qué pagarle, pero se lo dedico con una canción. Sí señor, el robo de rosas, antes que me muera. Ilusión Latina Con todo mi amor, esa noche, ahí voy. Ilusión Latina Ilusión Latina El famoso cocote Llora, llora corazón El robo de rosas El famoso güero Todo mi gente de la colonia de Los Ángeles Rana De Totol 5 Y las chicas malas Yani Ilusión Latina Ajá Mi canalito famoso Ando Sabala El chico Solís Hoy están grabando en vivo Todo la banda de la CSP Y las chicas ilusiones Ilusión Latina Andales hermanos Andales hermanos Y el canalito famoso Ando Sabala El chucho El chucho Esa banda de Guadalaj Ay Ay Dios El pello mix Y los camioneros de narcotraficante Ya Ajá Ajá ¡Qué bonita cumbia! Y compadre Ranas ¡Sí señor! El Ranna Sacatenjo Dos Los Becas Esta noche ¡Vamos! ¡Qué bonita cumbia! Dos los familia Flores Ponahme Plus Oye y siempre Ilusión Latina Ilusión Latina Esta noche en mis canales La brosa ¡Qué bonita cumbia! Vamos a llamar Mi canal es famoso Hugo El concurso La china Todos mis bandos de Prado se canten bien Ilusión Latina La familia Lochevuela Ese verso Ese verso Los bandas de Los Aires Hola mi gente de San Lorenzo de Tijuana Vamos a llamar Vamos a llamar Vamos dice que se lleva Sabrosa Sabrosa Y dice Vamos a llamar Vamos a llamar Marquitos Ya se me secó la garganta Ajá Y dice El famoso flaco Ese flaco de Ocobulco Y galeta el famoso Quique Ese Quique Es el famoso de los cuatro fantásticos Todos mis canales El famoso de los cuatro fantásticos El famoso de los cuatro fantásticos El famoso de los cuatro fantásticos Ahí está para Claudia El bello mix Soy mucho amor Y señor ¡Ajá! ¡Vamos a mirar! ¡Aplausos! Ya se va A con ese número Esta noche Y ahora estamos Y caballeros De la buena música Que hemos trabajado Por parte de los ¡Aplausos! ¡Aplausos!